Dios de milagros y amor Sanacidad, salvación Incomparable Eres tú Vives por la eternidad Tu muerte nos dio libertad Incomparable Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nada es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se salta Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nada es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se salta Mi Dios Mi Dios Dios de milagros y amor Tu sanación Tu sanidad, salvación Incomparable Eres tú Vives por la eternidad Tu muerte nos dio libertad Incomparable Eres tú Eres tú Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se salta Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios es grande Mi Dios es fuerte Nadie es igual Nadie le hace frente Dios sana y salva Con gloria se salta Mi Dios Mi Dios Y si Dios Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros ¿Quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? ¿Y si Dios con nosotros? ¿Quién pues contra nosotros? ¿Y si Dios nos levanta? ¿Quién pues nos detendrá? ¿Y si Dios con nosotros? ¿Y si Dios nos levanta? ¿Quién pues nos detendrá? ¿Quién pues nos detendrá? Dios sabe y salva, con gloria es el santo, mi Dios, mi Dios Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Jesús ¡Gracias! 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 ¡Gracias!